Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com En el video de hoy vamos a hablar un poco de algo que es muy grave que es el tema de los plásticos, sobre todo en nuestras playas, en nuestros ríos y cerca de los cursos de agua Este va a ser el primero de una serie de videos más informativos y más técnicos y más relacionados sobre todo al tema de ecología que es lo que más compete a la web Cocosas también voy a hacer videos de salud y este va a ser un nuevo comienzo de la etapa de Cocosas en Youtube que ha tenido algunos videos destacados como el video de cómo hacer tu propio jabón para la lavadora con cenizas pero bueno, ahora vamos a empezar un poco más en serio con videos en forma periódica espero que por lo menos quincenalmente tener un video de estas características listo bueno, ayer fui a la playa con mis hijos estoy de paseo por mi tierra natal, por Uruguay fuimos a una playa que se llama Santurcia del Este cerquita de Montevideo, a unos 60 kilómetros es una playa preciosa donde deben venir aproximadamente unos 10.000 turistas al año según los datos que pude recabar tampoco hay datos fidedignos pero bueno, más o menos eso es lo que recabé estuvimos todo el día en la playa la pasamos muy lindo jugamos en la arena jugamos con las olas es invierno, no hay nadie prácticamente en el bañalio hay muy poca gente aunque ya empieza la primavera como pueden ver está despuntando ya la vegetación y se está poniendo bonito los últimos 5 minutos agarré a mis 3 hijos pequeños y en vez de salir a buscar caracoles conchitas de mar y este tipo de cosas que es lo que debería hacer un padre con sus hijos en la playa decidimos salir a buscar todos los plásticos que pudiéramos juntar en apenas 5 minutos este es una muestra es un vaso de plástico que como pueden ver ha pasado mucho tiempo en el mar tanto el suficiente como para tener todas estas lapas y pequeños moluscos incrustados en él ahora bien que pasó en esos 5 minutos nada caminamos escasos 40, 50 metros bueno aquí está lo que obtuvimos esto más o menos son unos 400 gramos de plástico tenemos distintos plásticos desde estos plásticos que ahora se están prohibiendo en muchos lados por suerte que son totalmente innecesarios y de un solo uso tapitas tapitas de botella tapitas de aerosol esto es como de construcción de una espuma de poliuretano o algo así pedacitos de cuerda de plástico que más esto que es una escoba muchos plásticos así muchos plásticos así estos son bolsas directamente que ya se están deshaciendo dejando microplásticos en el agua atorándose en los aparatos digestivos de animales mucha bolsa mucha bolsa mucha bolsa bolsas de leche acá en Uruguay la leche viene en bolsas normalmente más bolsas más plásticos de estos de botellas un pedazo de espuma de poliespan no sé cómo se llaman en sus países acá se llama espuma plast espuma de polietileno son bolitas de polietileno que son comprimidas a alta densidad para usar de aislante técnicamente hablando bolsitas, más bolsitas esto es una bolsita de gomitas de eucalipto esto es una bolsita de un alfajor que es algo típico de Uruguay que si no han comido les recomiendo y más pedazos de plástico bolsas, bolsas y más bolsas esto aproximadamente son unos 400 gramos de plástico lo juntamos en apenas 5 minutos y realmente si todos cuando fuéramos a la playa nos tomáramos los 5 últimos minutos para hacer esto mismo a 400 gramos de plástico unas mil personas que vienen a la playa imagínense estamos hablando de 4 toneladas de plástico así que los invito a más allá de hablar de todos los peligros que conlleva esto de toda la contaminación de todo el plástico que luego terminamos ingiriendo nosotros mismos a través de los alimentos que ya vamos a hacer un video exclusivo hablando del tema de microplásticos más allá de eso simplemente con 5 minutos esta es una acción muy simple todos podemos hacerla y realmente una acción de estas estas son las acciones que cambian el mundo no podemos esperar que un político legisle no podemos esperar que para el 2025 van en no sé qué no el momento es ahora y esto lo podemos hacer todos esto está en la mano de todos y de cada uno si cada vez que vamos a cualquier sitio y nos tomamos los últimos 5 minutos de estar ahí para hacer esto el mundo puede cambiar rápidamente sin necesidad de mucho más eso fue todo amigos espero que les haya gustado el video este fue uno de mis colaboradores al momento de juntar la basura espero que lo pongan en práctica ya les digo son 2 minutos 5 minutos 1 minuto 30 segundos lo que puedas yo te aseguro que en 30 segundos no más ya podés juntar un montón de plástico además de claro hacernos cargo de lo que nosotros mismos llevamos y no generar basura en el lugar el tema de los plásticos que lo tire donde lo tire no tiene por qué tirarlos en la playa si a veces lo tiran correctamente y terminan en un vertedero y de allí vuela y termina en la playa igual entonces por eso es tan importante también empezar a dejar de lado yo hace 7 u 8 años escribí un artículo que se llama no más plástico en aquel momento mucha gente decía que estaba loco hoy por hoy mucha gente se está dando cuenta de que no estaba tan loco de que realmente el plástico es un problema que hemos generado nosotros mismos los humanos y que lo seguimos usando en forma indiscriminada y mal porque está bien usar plástico en usos de larga duración como pueden ser los paragolpes de un coche pero usar plásticos en cosas que se van a usar 5 segundos y luego desecharlo envolver frutas como limones en plástico que ya tienen una envoltura natural son disparates disadicionalmente disparates no hay otra forma de decirlo y el único sentido que tiene es que alguien haga dinero nada más entonces dejémonos de pensar un poquito en el dinero y empecemos a pensar un poquito más en que tenemos que seguir viviendo aquí que dejamos hijos que van a tener que seguir viviendo en este planeta que dejamos nietos que van a tener que seguir viviendo en este planeta y no pensemos tan egoístamente de lo que es más cómodo o más fácil para uno sino tenemos que siempre tener un poquito la mirada de pensar en los que vienen atrás ese es el gran cambio que necesita este mundo que empecemos a aprender a pensar en los que vienen detrás nuestro muchas gracias por los minutos prestados nos vemos en un próximo video de cocosas.com